¿Qué tal gente en YouTube? El día de hoy se llevó a cabo la Tokyo Comic Con 2020, evento donde se revelaron nuevos personajes de la próxima serie de Trigger SSSS Dina Zenon. Además se liberó un segundo video promocional que anuncia la fecha de estreno de la serie, abril de 2021. El ciclo Trigger se está cumpliendo. En cuanto al equipo de producción tenemos a todos los que participaron en SSSS Gritman. Akira Amemi ya se mantiene como el director, Masaru Sakamoto diseñador de personajes, Shiro Sagisu regresa en la música, Grafinica Incorporation se encargará de la animación 3D y en el guión repite Keichi Hasegawa. Personal de Tsuburaya Productions que nos adelantaba el año pasado que la serie sería muy similar a SSSS Gritman. El 4 de octubre de este 2020 se publicó el primer tráiler promocional junto con los personajes principales. Gauma, interpretado por Daiki Amano, Go en Yu-Gi-Oh! Brains. Yomogi Asanaka, el Hibiki Azul, interpretado por Jun Yenoki. Anteriormente fue Nova-kun. Es interesante resaltar los ojos de color amarillo parecidos a los que tenía Hibiki y Anti. Tal vez él sea Dina Dragón o quien se una a este. Yume Minami, la rica castaña, interpretada por Shion Wakayama. Su mayor trabajo fue como Hinata Mukai en Gundam Bill Divers Re-Rise. ¿Qué? Koyomi Yamanaka, interpretado por Yuishiro Umehara, voz de Goblin Slayer. Y Chise... No, esa Chise no. Chise Asukawa, interpretada por Chika Ansai, conocida por Reina de Hibiki Euphonium. Los siguientes son los secundarios revelados hoy. Yuga, interpretado por Hiroshi Kamiya, Shinji en las sagas Fate. Oniya, el chico pollo. Yuma Uchida, Aslan Jade en Banana Fish. Mujina, interpretada por Ayakazuwa, Chris en Konosuba, Shizumu, Koki Uchiyama, Tomura en Boku no Hiro las Academias. Estos personajes parecería que tienen un papel similar a los Neon Genesis Junior. Y Namoto-san, la nueva Okazan de Rika, interpretada por Marie Yaise. Y para terminar tenemos a Mei, Awaki, Nasumi, Kaneishi y Arranca, en el papel de Haas, porque en Gritman siempre tiene que haber un personaje con cubrebocas. Y esta sería toda la información por el momento, dejaré los enlaces de los trailers en la descripción. Por último les recuerdo que esto no es una precuela, spin-off o segunda temporada, sino una serie ambientada en el mismo universo de Gritman. Yo fui House y nos vemos en un próximo video, un próximo click. ¡Gracias!